Las tres grandes diferencias entre los pimientos verdes, rojos y amarillos que deberíamos tener en cuenta a la hora de cocinar ¿No sabes qué pimiento echarle a tu ensalada? ¿Crees que todos los pimientos son iguales? ¿Quieres saber cuál es más beneficioso para ti? Pues sigue leyendo. ¿Qué pimiento? En primer lugar debes saber que todos los pimientos provienen de la misma planta, pero se cosechan en momentos diferentes. En otras palabras, los pimientos son los mismos independientemente del color que tengan, solo varía su estadio de madurez. Sin embargo, entre unos pimientos y otros no solo hay una diferencia de color, sino que también se diferencian en el sabor y en el perfil nutricional que poseen. Es decir, sí, hay unos pimientos mejores que otros. Pimientos amarillos Eso sí, antes de ver la diferencia de entre cada uno, recuerda, todos los pimientos verdes se convierten finalmente en pimientos amarillos, y todos los pimientos amarillos están predestinados a convertirse en pimientos rojos. Pimientos amarillos Aún así, hay algunos pimientos verdes que se convierten en amarillos y se detienen ahí, no llegan a ser rojos nunca. Pimientos amarillos En resumen, los pimientos que se cosechan antes de madurar son de color verde, y los pimientos que se recogen cuando están completamente maduros tienen un color rojo. Ahora sí, vamos a ver las diferencias entre cada uno de ellos. Pimientos amarillos ¿Qué pimientos son mejores? ¿Los verdes, los rojos o los amarillos?. 1 Pimientos verdes Dado que los pimientos verdes pasan la menor cantidad de tiempo plantados, por lo general son más baratos. Además, se puede esperar que tengan un sabor ligeramente amargo, ya que son pimientos verdes. Desafortunadamente, los pimientos verdes carecen de algunos nutrientes que aparecen solo cuando los pimientos están completamente maduros. Sin embargo, esto no quiere decir que los pimientos verdes no son saludables. 2 Pimientos verdes El hecho de que sean verdes significa que son ricos en clorofila. Además, también contienen potasio, que es bueno para el corazón, y vitaminas A y C. 2 Pimientos rojos 2 Pimientos rojos Cuando los pimientos verdes maduran, terminan convirtiéndose en pimientos rojos. Debido a que son pimientos maduros, poseen ese sabor dulce tan característico. Lo mejor de los pimientos rojos es que contienen una gran cantidad de vitaminas A, luteína y Caxantina. Todos estos nutrientes ayudan a mantener tus ojos y tu vista saludables. Además, según los expertos, los pimientos rojos contienen aproximadamente el doble de vitamina C que los pimientos verdes. 3 Pimientos amarillos 3 Pimientos amarillos Si buscas disfrutar de lo mejor de ambos mundos, los pimientos amarillos son la mejor opción. 4 Pimientos amarillos Básicamente son pimientos cosechados en un momento en el que no estaban ni maduros ni completamente maduros. El contenido nutricional de los pimientos amarillos es ligeramente mejor que el de los pimientos verdes. Pero un poco menor que el de los pimientos rojos. Cuando se trata del sabor, los pimientos amarillos son perfectos para las personas a las que no les gusta ni el amargor de los pimientos verdes ni el dulzor de los rojos. ¿Cuáles son tus favoritos? Cuéntanoslo en los comentarios. . Comparte este interesante artículo con todos tus amigos. .